Un día más se llena de color Y tú vendrás llenándolo de amor Ya no me preocupo al caminar Porque tú estás aquí Y pierdo todo el miedo que me da Porque tú crees en mí Tú me enseñaste a disfrutar Mi vida mucho más Dejando el sufrimiento atrás Dándome un amor real Siempre tan natural Lleno de libertad Lleno de daudas Eres tú quien sabe Quien lo que... Ah, Josefina. Me imagino que para ti debe ser frustrante No tener un maravilloso viaje de bodas. No entiendo que no se pudo. Más adelante, tal vez. Por favor, deja de llorar. Mira. Vamos a intentar llevarnos bien. ¿Me vas a odiar? No, ya sé eso. No te voy a odiar. Por supuesto que no. Además, la culpa es mía. Por haberme portado así contigo. Sí, pero... Josefina, por favor. Es que no tengo dinero. ¿Dinero para qué? José María se llevó el dinero. Me hizo firmar un poder para administrar mis bienes. Solo nos deja lo suficiente para vivir. ¿Qué estás haciendo? Dijo que ese era nuestro castigo. ¿Castigo? Es una porquería, una canallada. Me teniste una trampa, ¿oíste? Una sucia y asquerosa toca. Yo no quería, te lo juro. Yo te dije que si no querías... ¿Cómo me lo explicaste? Es que mi hermano... Tu hermano, estoy harto de tu hermano. Estoy harto de ti, ¿me oíste? No tienes toda la razón de decir que te iba a odiar. Estoy muerta. Pues sí, fue un día bastante pesadito. ¿Cómo les fue? Bien, hija. Y también. La boda y la comida fueron bastante deslucidas y luego todo el mundo preguntando por ti y por tu marido. Llegó la respuesta del padre Urbano. Manuel no tiene ninguna intención de reconciliarse conmigo. ¿Y entonces? Entonces nada, madre. Tanto ustedes como yo tendremos que acostumbrarnos a las habladurías, a los chismes y al escándalo. ¿Y lo dices tan tranquila? ¿No piensas hacer algo? Hicimos lo que pudimos, hermana. Y lo único que nos queda es la resignación. Resignarnos. Que la gente nos dé la espalda. Que cruce la calle para no saludarnos. Que la iglesia se cambie de lugar como si fuéramos unas apestadas. ¿Y tú qué haces aquí? Josefina y su hermano me tendieron una trampa. Todo el dinero lo administra él y yo... No voy a ver un solo centavo. Ay. Ay, ay, ay. ¿Mamá? Augusta, ahora no. ¡Ignacia, la sabes! ¿Cómo sigue mi mamá? Bien. La dejé con Humberto. Ay, hija, cuántas desgracias. Tal parece que el señor se quiere ensañar con nosotros. Es que todos nos portamos mal, tía. Mi mamá, cuando me vendió a Manuel. Yo que no quise resignarme a mi destino. Y Humberto con ese engaño tan vergonzoso que le hizo Josefina. Por eso Dios nos está castigando. Y por nuestros errores. También va a sufrir mi hijo. Que no tiene la culpa de nada. Por favor, hijo. Te juro que no puedo soportar otro escándalo. Te entiendo, madre. Pero lo que nos hicieron fue vergonzoso. Se burlaron de nosotros. Además, José María no tiene ningún derecho a administrar el dinero de Josefina. Yo sí. Soy su marido. De todos modos, tienes que volver con ella y vivir en su casa para callar las habladurías. Mira que si no lo haces, me voy a morir. ¿Para qué vuelvo? Para verle su carota todos los días. Pero estás casado. ¿Y si no viven juntos? Nuestro nombre andará en boca de todos. Me muero de la rabia. ¿Qué? ¿Qué? Yo contaba con ese dinero para pagar la hipoteca de la casa. Para mantenerlas a ustedes. Sí, ya lo sé. Pero además, estando cerca de ella, la puedes convencer para que revoque ese poder. Hazme caso, hijo. Te lo suplico. Por la memoria de tu padre. No nos hundas todavía más. No, ya no. ¿Qué tal si nos vamos al pueblo a buscar unas viejas, eh? Me duele verte así, Manuelito. Es que las penas de amor son muy difíciles de aguantar. ¿Sabes cuál es el problema? Que me enamoré demasiado. Pues sí, con esa carita de ángel. ¿Quién iba a pensar? Eso fue lo que me encandiló. Su aire de inocencia. Su sonrisa tan dulce. Hubiera puesto la mano en el fuego por su cariño. Creí... que me quería, Silvano. Que me quería de a de veras. Me sentí el hombre más feliz del mundo cuando me dijo que iba a tener un hijo. Y luego resulta... Dios. ¿Quieres que te dé un consejo de amigo? Búscate otra mujer, Manuel. Dicen que un clavo saca otro clavo. Este sí se puede ensanchar de la cintura. ¿Sí? ¿Y el otro? No. Este... Añadiéndole más tela. Pues no importa, Rosario. Mati. ¿Tu hermano va a volver con Josefina? ¿De veras? Ay, gracias a Dios, tía. ¿Mi mamá lo convenció? Pues sí. Tía, he estado pensando ¿por qué no nos ofrecemos para trabajos de costura? ¿Nosotras? Sí. ¿Has perdido el juicio? ¿Pero qué va a decir la gente? No lo vamos a hacer personalmente, sino a través de Rosario, que además es la que sabe. Si ustedes me ayudan o me ponen un par de muchachos, claro que puedo. Sí, de veritas. Mire, es muy fácil. Mire. Margarita. Margarita. Pero si... Margarita. Pero si nunca hemos trabajado. Ay, señor Adolfo. Qué guardadito se lo tenía. Su esposa es muy jovencita y muy bonita. ¿Y es Margarita? A sus órdenes, niña. Usted no va a tener nada de qué preocuparse. Porque yo cocino, lavo, plancho, además hago el aseo. Mucho gusto, Margarita. Igual. Encárguese de que metan el equipaje. Sí, señor. La dueña de la casa vive en la capital y la alquila amueblada. Si hay algo que no te guste, lo cambiamos. Gracias. Aquí está el comedor. Este pasillo te lleva a la cocina, a los cuartos de servicio y a las caballerizas. Arriba hay dos recámaras y otro cuarto muy soleado para que leas, pintes o hagas lo que quieras. Ahí está. Es la sala. Ya sé que es una casa pequeña, pero... No, está preciosa. Bueno. Quiero que te pongas cómoda y descanses mientras yo voy al cuartel. Pero yo quiero... Tengo que reportarme, no tardo. Estaré aquí para la cena. Estoy tan contenta, Adolfo. Gracias. ¿Qué haces? Revisando algunas cosas de mi papá. Mijita, fíjate que estuve pensando y no creo que eso de Rosario funcione. ¿Por qué? Porque las señoras están acostumbradas a que sus modistas sean Madame Gigi, Mademoiselle Nicole y Madame Gosagio, Coco. ¿Coco? No, no tiene tipo. Rosario tiene tipo de lo que es. Ay, tienes razón. Pero bueno, ella no se va a ofrecer como modista sino para componer la ropa. Pues sí, de todos modos. Vestida así, con esa facha. Las nueve y cero. ¿Y la señora? Ya se subió. Bueno, ¿se le ofrece algo más, señor? No, Margarita, muchas gracias. Buenas noches. entonces, buenas noches, señor. Que descansen. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Creí que ya estarías durmiendo? No. El capitán Santiago López quiere conocerte. ¿Quién es? Un amigo. Cuando quieras, invítalo. No. ¿Tienes miedo? Miedo, no. Si estás muy cansada... No. Eres tan linda, Catalina. Tan dulce. Dios, haz que me enamore de ella. No. 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 ¿Me quieres, Adolfo? ¿Me quieres igual? No hables, te quiero mucho. 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 No hables, te quiero mucho.